y nuevas armas nuevas skins joder claro date cuenta que yo llevo la mitad de horas que vosotros solo puedo echar otras 500 y aún tendría menos no pues a ver el bpc si vas a jugar así pues también puedes cogerte el personaje o el challenge game lo que sea y ponértelo a tope y a tomar por culo de quitar la mierda del farmeo azul bueno pues es una opción tío dónde está arriba vamos que es lo que voy a hacer es lo que va a recibirlo como se merece como está guapa la armadura está la cruz gremial también tío mira sabidín la lleva también somos a pero lleva la gafas de sol sí sí claro hombre muy top sabido ahí con la gafilla pues yo no la llevo tío porque me faltan monedas de esas del cazador estrella de los cojones ahora me imagino que se podrán farmear ahora en lo bueno las monedas siempre pero quiero decir puedes yo tenía es que tenía un montón de ellas tenía ocho me pedía cinco creo las superpuestas pasadas las puedes coger en los festivales también no o no pero aquí kirin ya te estamos esperando ¡Vaya opción! No llevo el antiparálisis, llevo el antirrayo, pero el antiparálisis no. Me da igual. No, no, sí le va a dar igual, pero que de vez en cuando, ¿sabes? Te mete unos cetazos que te deja fino, tío. Sí, pero eso sí... O sea, para que te paralice, primero tienes que meterte plaga de rayos. Eso tú... si ves que tienes plaga de rayos, te tomas una buribaya y ya está. Está hecho bicarbonato ya, me parece. Sí, tiene el cuerno roto ya. Está hecho bicarbonato. ¡Páralo! ¡Hijo de puta! ¡Tirale una Flar, Cele! ¡Tirale una Flar! ¡Tirale una Flar! ¡Qué asco, bicho! Hostia, pues nos ha durado, yo qué sé, 30 segundos, tío. Porque... Se ha llevado una... Coño, yo tengo el manto aquí... Tengo medio manto todavía, ¿eh? Tú verás. Ha pillado, ha pillado, cacho. Joder, sí, sí. Además que tampoco se movió tanto, todavía está. Se dejó, se dejó que... Ana, que... Che, tumbó dos veces y... Bueno... Ni ha llegado, ¿no? No ha llegado uno, sí. No. A ver si se fue para el otro lado. No, no ha llegado. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. ¿La voy a recibir yo aquí? No, 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 Cerverín, no. No, 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 no. ¿Qué haces? Está haciendo. Mira, 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 mira. Hostia, perfectamente calculado, tío. Qué crack. Ya se me tenía calculado el Cerverín. ¿No lo viste, Borja? Qué pena no haberlo grabado, ¿eh? Puede que... O sea, ya... Igual lo guardo, ¿eh? Yo lo puedo guardar. Sí, voy a... voy a guardarlo, voy a guardarlo. Lo voy a guardar.